196 fueron rechazadas en Paso Canoas, el punto de Zabalito en Cotobrus 32 y Golfito dos personas. Paso Canoas es la tercera con mayor cantidad en el país, pero muy por debajo de peñas blancas y tablillas que superan los 6 mil rechazos cada una. Entre las estadísticas que llevan las autoridades de salud están dos personas rechazadas por vía marítima que corresponden al registro de Golfito. Lo cierto es que tenemos recursos nunca suficientes, probablemente yo quisiera tener todos los policías del país y tres veces más, pero sí créame que los que están, están haciendo todo lo que pueden y lo tengo muy claro porque he ido muchas veces ya a ver el trabajo de ellos y me siento orgulloso realmente del esfuerzo que están haciendo. Ninguna frontera del mundo, ninguna, ni de la máxima potencia del mundo, las potencias más grandes del mundo son totalmente impenetrables, pero yo creo que debemos valorar como costarricenses el esfuerzo que están haciendo los hombres y mujeres de todos los cuerpos de policía porque las condiciones son difíciles. Yo creo que la prensa, ya algunos han ido, sería bueno que otros fueran para que vean lo complicado la región. Los controles a lo largo de esta zona fronteriza son constantes para evitar que personas intenten ingresar a suelo nacional en medio del cierre por la pandemia del COVID-19. Gracias.